La campaña oftalmológica ya tiene tres años en el Cantón Puerto López. Es un convenio entre la Fundación Osvaldo Lor y la Prefectura de Manaví. Yo creo que Cine Alminanda, todos estos años que ha estado como vicealcalde, siempre ha estado preocupado por las comunidades, más que todos los moradores de Puerto López. Estamos haciendo una campaña en conjunto con el Gobierno Provincial de Manaví para la captación de pacientes adultos mayores para los que tengan necesidad de algún tipo de cirugía de catarata. Estamos trabajando continuamente por el desarrollo y el mejoramiento de la salud de todos los lopenses. Y en este sentido, como consejero delegado de representación de Puerto López, le he propuesto de manera permanente al señor prefecto que tiene que seguirnos apoyando con las jornadas médicas. Cuando hacemos estas brigadas, en este caso con la Fundación Osvaldo Lor, siempre hay una buena asistencia. Y Puerto López no es la excepción. Como usted verá, hay mucha gente, incluso que viene con alegría, con emoción, a tratar de llevar este beneficio. Me parece que es una ayuda para todos los que no tenemos la posibilidad y alcance de ir a una agencia. Es como humanizarse con la misma población, que eso es lo importante, una buena gestión. Ahora tenemos la oportunidad de entregar cerca de 90 atenciones que durante este día se van a llevar a efecto. Todo es gratuito. Aquí las personas vienen a hacerse un examen preventivo de las vistas. Si se ve que tiene tirigio, ellos le dan un pase a Puerto Viejo para que vayan a la Fundación y puedan verificar realmente si es de operación. Y obviamente hacemos una atención también al resto de la comunidad, los que necesiten de pronto un lente de lectura o atención autométrica, de la cual yo me encargo, y de las derivaciones. Los casos más graves se derivan a la ciudad de Puerto Viejo para que la Fundación Osvaldo Lor los trate, los evalúe y de esta manera vea si es factible una operación. Operación también de manera gratuita. Si es de operación, el Consejo Provincial de Manaví le paga la operación, viendo que realmente la persona sea de escasos recursos económicos. Gracias a la ayuda del vicealcalde. También es necesario indicar que no solamente se le atiende, sino que también se les entrega lentes a las personas de escasos recursos económicos. Es un trabajo muy loable, el cual se está realizando a través de las instituciones o coordinando con varias instituciones para poder ayudar a la comunidad en este caso. Por eso es que siempre hacemos un trabajo coordinado con él, porque siempre, igualmente como representante y como consejero ante el Consejo Provincial, siempre está él pidiendo al prefecto, al ingeniero Mariano y a la vice-prefecta, todas estas acciones que llevan en beneficio de la población. Para que ella con esta lente yo me siento, me veo muy bien. Una obra buena que está haciendo para las personas que de verdad lo necesitan y no tenemos para incluso comprar. Hay gente que no tiene ni para una consulta, hay gente que no tiene peor para unos lentes. En todo caso aquí se lo hace de esta manera. Que las personas que están más necesitadas puedan tener acceso a un servicio de salud que de pronto no tienen muy cerca, por decirlo acá, porque dentro de las comunidades no hay este tipo de atenciones. Llegaron a mi casa hace 15 días unas personas que unos lentes valían como 60, incluso yo no los tengo para comprar unos lentes. Yo le agradezco a los vicialcales por esta gestión que está haciendo por el pueblo, por las personas que tanto lo necesitan y le doy gracias a él. Los casos más difíciles que requieran operación, dígase cataratas, dígase alguna operación especial y que son costosas lógicamente, serán derivados a Porto Viejo. Se los evalúa hoy día y se los deriva a Porto Viejo. Personas que necesiten, que tengan problemas mayores como de cataratas, terigio, un tipo de cirugía que eso se coordine con el Consejo Provincial y con la alcaldía. Está haciendo una buena obra y para la persona que verdaderamente la necesita y como es, le agradecemos a él, al vicealcalde lo que está haciendo él. Esta es una gran ayuda para nuestra gente que es lo que estamos haciendo y en ese sentido yo quiero agradecer a todos, a todos los principales de todas las instituciones que nos permiten llegar. Y en el municipio agradecer a nuestro alcalde que nos permite, nos ha abierto la cancha para que nosotros juguemos en el sentido figurativo, lógicamente, y podamos hacer goles, que son justamente todas estas actividades. O sea, aprovechar esta oportunidad que está dando este don Siner Van Miranda.